Tengo una gorra de gorra y vuelvo a tu puerto bien Me muero el título puño y la gorra no se me cae Me llevan los pinjales y sus caras de perrera Me avientan un poquito al piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae Me gusta bailar bandando, empujo y busca problemas Me amando a mi garro apenas y la gorra no se me cae Si me cae un avión, la brisa me arranca el pelo Me tiro en un edificio y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae